Si de pequeño no nos escuchaban, no tenemos el hábito de escucharnos. Esto es lo mismo que si no te han dado reconocimiento, te cuesta darte reconocimiento. Entonces, hay que adquirir ese hábito de escucharnos, de conectar con nuestra voz interior. En vez de preguntar tanto a los demás, tú qué harías, tú qué harías, tú qué harías ante esa pregunta que no te deja dormir. Porque en ti hay una sabiduría que está ahí disponible. Pregúntate a ti, a tu yo superior, busca esa respuesta dentro de ti, porque cuanto más confíes en tu intuición y más practiques el escucharte, más fácil te será acceder a esa voz interior, que es la mejor guía que se puede tener en esta dimensión. Así que practiquemos el hábito de escucharnos y preguntarnos a nosotros mismos.